Buenas tardes, me llamo Mercedes y voy a haceros unas preguntas. Ok, la primera es, ¿qué alimento no caduca nunca? La segunda, ¿cuántos segundos de memoria tiene un pez dorado? Y la tercera, ¿cuántos años vivió el hombre más longevo del mundo? Repito, la primera, ¿qué alimento no caduca nunca? La segunda, ¿cuántos segundos de memoria tiene el pez dorado? La tercera, ¿cuántos años vivió el hombre más longevo del mundo? Adiós.